Pero sí es que eso mismo es lo que les he dicho, que yo entiendo la presión que les están poniendo de ese lado, la presión que tienen ellos mismos en su frontera, y que nosotros les vamos a ayudar, pero no ahora. Ahora no puede ser. Yo no puedo ahora salir diciendo, sí, vengan para acá, ni tres millones ni dos millones. ¿Tú te imaginas que yo salga diciendo eso ahora? Después de mayo, después de agosto, mejor dicho. Entonces ya si vemos lo de Haití, vemos la forma. Y la forma a lo mejor no es como se habló. A lo mejor con permisos temporales es mejor. Pero que se queden tranquilos. Nosotros les vamos a ayudar con ese tema. Pero ahora son ellos los que nos tienen que ayudar. Sí, con el premio, con el reconocimiento ese de liderazgo en las Américas. Eso está excelente. Pero también con todos los otros puntos que hablamos. Ahora es que tienen que ayudarnos. Gracias.